Por supuesto la disputa tiene que ver por las propiedades, especialmente por una, Matías, por una casa en particular, ¿verdad? Una casa que está en Pilar, una casa que genera el odio de las hermanas. ¿Y por qué te digo esto? Porque Sandra es la persona que nosotros conocemos, la hija mayor de Jorge Jacobson en Paz Descanse hasta este momento, porque lamentablemente la guerra de las hermanas comienza nuevamente a traer malos recuerdos y un presente muy delicado. Un presente que tiene que ver con Verónica, que es la hermana más chica, contra Sandra, que es la hermana más adulta. ¿Qué pasó? Ellas se odian. Hay audios explosivos que tienen que ver con reclamos, con insultos, con agravios. Y directamente la información que hoy llega en exclusiva a la tarde va a comprobar esa mala relación. Relación que se intoxicó por plata, que se intoxicó por situaciones que tienen que ver con momentos muy difíciles y con audios que cuando vos quieras los escuchamos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar a escucharlos ahora, los audios de las hijas de Jacobson. Dale, vamos con el primero. Lo que me olvidé de decirle a Carlos, que si quiere prensa, el día que se vaya a esta hija de p***, ¿sabes cómo la hago filmar? Y lo filtro. Y después que llamen a preguntar y les digo que hablen con él. Que después de un año y medio, gracias a su intervención, salió esta ocupa. ¿Sabes cómo la voy a escrachar? Es hija de p***. Negra, cascoteada, inmunda. ¿Cómo tenés la cara de llamarme? La cara de llamarme para decirme de aceptar un canon locativo. Vos sos imbécil. ¿Sos retrasada mental? ¿Con qué coraje? Primero me hablaste de cuotas, cuotas con alquiler. Primero tenías un tipo que la compraba allá por 2.90. Sos una enferma mental, b***. Hacete ver, ¿sabes qué sos? Siempre fuiste tarada desde chica. Tenías fonoaudióloga porque no sabías ni hablar. Pero con los años estás más estúpida. Pero yo no voy a estar atada a tu suerte. Ya me desato, me desato. Perdiendo plata, pero me desato. No me hundo con vos, sorete, porque vos flotás. Tremendo, Matías. Te voy a explicar lo siguiente. Yo hablé con Sandra. Sandra tiene su versión de los hechos. Hablé con Verónica, tiene su versión de los hechos. Acá buscamos la igualdad. Pero este audio que escuchaste, el primero, es de Sandra a su abogado para que sea el héroe de la situación y la saque a su hermana menor. Por eso le dice, si la sacás, Carlos, que es el abogado de Sandra, yo voy a filmar todo eso, lo voy a hacer público, que saquemos a la cascoteada de mi hermana. Y el segundo audio, directamente, es para Paula. ¿Quién es Paula? La del medio. Que también, según las palabras del entorno que me facilitó estos audios, habla que recibió hostigamiento por parte de Sandra. Por eso acá escuchamos todas las campanas. Y ese audio recrimina a Paula, pero también genera odio contra la hija menor que es Verónica. En estos audios lo que logro escuchar es que en un momento dice, ¿por qué me llamás para ofrecerme un canon locativo? Si es así, digo, quien la haya llamado, una de sus dos hermanas, debe ser la que está en la casa, está cumpliendo con la ley. Es, yo me estoy quedando más del tiempo correcto y hasta que vendamos, te ofrezco pagarte una parte del alquiler. Está muy bien lo que está planteando. Sí. Sí, pero ¿por qué no pueden llegar a un acuerdo? ¿Por qué no pueden llegar a un acuerdo? Se lo voy a preguntar a Verónica Jacobson, que la tenemos en comunicación. Verónica, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh... Difícil, Verónica. Saludos a todos. Sí. Difícil, difícil. Ahora... Hay una conversación que le quiero hacer a Matías. A ver, sí. No odio a mis hermanas, ¿sí? ¿Cómo? No odio a nadie. ¿Vos no odiás a nadie, Verónica? No. La niña cascoteada soy yo, ¿eh? Sí, ya sé que soy la cascoteada. Yo no odio a nadie. Y le agradezco a Luis, que está poniendo blanco sobre oscuro, porque sí, hubo una intención de cumplir con la ley, pero bueno, contra esto, contra la locura, no se puede. Bueno, podemos ir al arranque, Vero, para contar tu historia. María, ¿cómo fue que vos terminaste en esa casa, que es casa común, de las tres hermanas? Sí. ¿Y por qué te quedaste más tiempo del que te iba a implicar pintar tu otra casa? Porque durante seis años, la casa estuvo bajo la administración de Sandra, que por ser la mayor, la dejamos, ¿no? Sí. Que mandara. Aparte, bueno, ya ven cómo actúa Sandra, o sea, te avanzas. Si no haces lo que querés, salís en los medios, por ejemplo, cosa que no quiere todo el mundo. A todos no nos gusta arreglar nuestras cosas en público, menos las miserias de una familia. Pero... Durante seis años, Sandra hizo una administración pésima. ¿Por qué? Sin dejar alquilar la casa, solo la quería alquilar en el verano. Sí. Durante el año, la casa estaba vacía. Así la casa, más allá de venirse abajo, acumuló deudas. Ah, claro. ¿Y durante el año, quién la disfrutaba? Nadie. Ella tampoco. Estaba vacía. Acá me está... No, nadie. Me está escribiendo Sandra en este momento, Verónica, y me está diciendo si pagase el alquiler de la casa. No, porque ahí está demostrado en el audio. Aparte, creo que hay una abogada en el estudio. Si yo tuve la intención de pagar un canon locativo hasta que la casa se vendiera, y Sandra arremete con esto, que está claro, es la voz de esta, entonces, ¿cómo se hace? Entonces yo, como es una propiedad también mía, y mi otra hermana, las dos tenemos hijos, tenemos que mantener cosas, no nos permitieron sufructuar nuestro bien durante seis años. Sí. Vine y me instalé. Perfecto, Verónica, vamos a seguir con ese relato, porque Luis habías propuesto hacer como una línea de tiempo. Sí, en los seis años que la casa estuvo vacía y en la administración de Sandra, se alquiló alguna vez es una casa en un barrio privado, en los veranos habitualmente se estila alquilar a muy buen dinero. Digo, ¿esto pasó? Se alquiló en el año de la pandemia, tomé las riendas yo. Yo la alquilé, repartí el dinero, fui con mi hermana Paula, repartí el dinero, le mandé a Sandra, porque ya con Sandra no tenía manera de comunicarme bien, le mandé el contrato de locación para que viera que estaba perfectamente repartido el dinero entre tres, pero algo vio ella que no le gustó, pensó que me estaba quedando con plata además, y como yo de buena fe le mandé el contrato, arremetió contra la inmobiliaria que hizo ese contrato, los amenazó, los extorsionó, le sacó dinero amenazándolos con que si no le daban el dinero que ella suponía que le faltaba, iba a venir acá a pasar las vacaciones con los extranjeros. Claro, y ahora, perdón Luis, pero entonces Verónica, vos decidiste ir a la casa y empezar a vivir ahí. Sí, pero además, Karina, disculpa que te interrumpa. Decime. Como la otra vez yo escuché, me llamaron de todos lados para decirme que estaba mi hermana, yo escuché cómo era el tema de las perimetrales, que yo había manejado audios que los edito. La cosa es simple, no se joroba acá. En este país, por suerte, las cosas están cambiando, y cuando alguien te está hostigando, incurrís en un delito. Vos no podés estar llamando a los trabajos de la gente, a los hijos de la gente, a las parejas de la gente. Eso es violencia psicológica y es hostigamiento. Sí, perdón, Verónica, ¿llamó al trabajo de tu hija o al trabajo de tu pareja? De mi pareja, a mi marido. O sea, eso es hostigamiento. Hay una figura legal que es hostigamiento. Acá están las denuncias, como dice muy bien Verónica, que Paula hizo sobre Sandra por hostigamiento. Y al mismo tiempo, estas denuncias, que son recientes, también tienen respuesta por parte de Sandra, que me está escribiendo ahora. Y me dice que todo es mentira. Que todo lo que estás diciendo es mentira, me está diciendo Sandra ahora, Verónica. Y que quiere hablar con vos. ¡Ay, qué bien! Me encantaría, me encantaría. La verdad, te digo la verdad, yo creo que todos estos problemas se generan cuando uno va a un estudio de abogados que en vez de conciliar, en vez de llamar a una mesa y decir, sentémonos las partes y hablemos. Por ejemplo, me llama alguien del estudio de abogados de este señor que la representa a Sandra preguntándome si mi papá tenía un Ross Royce. Yo lo saqué. Pero dejen descansar a los muertos en paz. O sea, si la sucesión de mis padres se hizo hace ocho años, ¿no? ¿Cómo un abogado en vez de googlear al difunto no se mete en la sucesión y ve cómo fueron las cosas? Verónica, te hago una pregunta, yo no sé si tiene que ver con los bienes de... Yo no la odio a mi hermana, ¿eh? Me da pena. No, eso está claro. Pero no la odio. Verónica, te hago una pregunta, tal vez tenía que ver con los bienes de tu padre, tal vez ya lo resolvieron, lo vendieron, porque me pasan algo de la venta de una casa en Campo Grande, que también había pasado algo difícil. ¿Qué pasó? No, es mi casa. No pasó nada difícil. ¿Pero siempre fue tu casa o vos se la compraste a alguien? La construí yo estando casada con el padre de mis hijas. Ok. Sí, pero tu hermana, cuando habló con nosotros hace una semana más o menos, ella mencionó que mientras, digamos, la excusa por la cual vos entrabas a la casa de tu papá era porque estabas en refacción, tu casa anterior, y bueno, vos acá nos estás contando que vos te metiste a la fuerza. No, no me metí a la fuerza. ¿Cómo te vas a meter a la fuerza de un lugar que es tuyo? Claro. Bueno, pero también es de dos personas más. Sí, sí, pero yo la notifiqué porque la casa también es mía. Sandra, cuando... Yo siempre viví, desde que me casé y me vine a vivir acá para la provincia, siempre estuve en una casa linda, grande, con pileta y tal. Sandra, que vive en un departamento, muchas veces hizo uso de esta casa con todo su grupo de amigos y nunca hubo ningún problema. Verónica. No solo me vine acá, lejos del circuito que tienen mis hijas, porque son bastantes kilómetros y yo no dispongo de un auto para cada hija ni nada. Yo me vine acá para hacerme cargo de lo que se tiene que hacer cargo el dueño de una propiedad. Cuando vos tenés una propiedad no tenés derechos, también tenés obligaciones. Si no se cumplen, en cualquier familia normal, no con una Sandra, te dirían que bien, negra, en vez de negra cascoteada o inmunda, me diría que bien, negra, que bueno que te hagas cargo hasta que la podamos vender. Eso sería lo normal. Ahora, Verónica, ¿ustedes quieren vender esa casa y dividir en partes iguales? La quisieron vender y yo también, súper interesada en venderla. Sandra mandó constantemente gente hasta que la bajaron, la remataron. Sin ni siquiera ir a un juicio, o sea, sin ni siquiera hacer los deberes, la remataron. Por lo que tanto mi padre como mi madre se rompieron el alma para tenerlo, remataron. Pero actualmente, Verónica, ¿esa casa está en venta? No, porque ya habíamos arreglado que la parte de esa la compraba yo. ¿Qué pasó, Karina? ¿Qué pasó? Yo, como Sandra sabe todo lo que hacen los demás, porque vive pendiente de lo que hace la gente, porque me manda a espiar, me sacan fotos, hace eso, eso es hostigamiento también. El 28 de febrero de este año vendí mi propiedad. El 10 de marzo, si ustedes googlean, van a ver que no miento, empieza un paro en el registro de la propiedad. No, claro. Y entonces está todo en pausa. La vendió, dice. Está todo en pausa y a mí me está presionando porque Sandra está con deudas, no sé qué corno le pasa, y no hay manera de hacerle entender que tiene que esperar, que no hay otra, ningún escribano te da fecha de una escritura si no están librados los oficios. ¿Me equivoco? Si hay alguien que sabe más que yo de este tema, ¿me equivoco? ¿Es así o no? ¿No podrá rañazar? Sí, podrían llegar a acordar, firmar un boleto de compraventa en el que se le entrega una de las partes la posesión y una cierta suma de dinero, que tal vez con esa suma de dinero se apacigua un poco la ansiedad de tu hermana. Y bueno, obviamente... Claro, lo que pasa es que Sandra, en todo esto, Sandra hipotecó o pidió préstamos con su tercer parte, no sé qué, entonces yo no me puedo arriesgar a eso. ¿Me entiende, doctora? Claro, con lo que podría estar inhibida tu hermana, o sea que podría... Exacto, entonces yo no me voy a... No me deja el escribano meterme en una situación así que yo no sé qué va a hacer la otra parte. Igual, yo quiero dejar algo claro. El daño ya está hecho, es irreparable. ¿Vos decís qué? Lo que hicieron, lo que se hizo con la memoria de mi padre no tiene vuelta atrás. Esto ya está... Va a quedar en internet para siempre. Este puterío se va a arreglar tarde o temprano. Pero el daño, una señora que a los 60 años lo festeja en un programa ventilando las intimidades de una familia, la verdad ya está... Esto no tiene retorno, el daño ya está hecho.